Hola a todos, yo soy Rey y hoy les tengo una muy buena noticia. Como algunos de ustedes ya sabrán, hubo un error en este evento, en el evento de Días de Luz Solar. Los precios de estas capas eran más altos de lo que deberían de ser. Entonces los desarrolladores decidieron darnos 25 tickets gratis para compensar este error. Pero hubo algunos jugadores que gastaron sus velas rojas para comprar tickets y así poder tener las capas. Como ustedes ya saben, pues las velas rojas son muy preciadas en este juego. Y es algo injusto que estos jugadores hayan gastado sus velitas en comprar tickets. Para compensar este problema han decidido vendernos velas rojas con tickets del evento. Esto es más que nada para los jugadores que ya compraron las capas y les sobran tickets. Como por ejemplo, yo ya compré las capas pero me sobran 9 tickets. Es muy probable que a varios de ustedes les sobren más tickets. A mí solo me sobran 9. Así que voy a comprar velitas rojas. Ahorita tengo 134 velas rojas. Entonces me voy a gastar mis 9 tickets. Miren. ¡Ay, qué padre! Es tener velas rojas. Es que yo quiero una máscara. Quiero la máscara de bosque. Y está bien cara. Por cierto, el máximo de velas que pueden comprar aquí son 42. Un ticket te da dos velas rojas. Ya se me acabaron los tickets pero aún le quedan dos días al evento. El evento se acaba el 24 de septiembre, el domingo. Así que tienen hasta entonces para juntar tickets y comprar velas rojas. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Bien. Bien. Bien.